Desde su divorcio a Guti se le ha relacionado con varias mujeres. La última ha sido Raquel Rodríguez, con la que ha coincidido esta semana en una fiesta. Y allí no ha tardado en desmentirlo. Esto es Hola News. Comenzamos. La conozco desde hace tiempo. Es una buena amiga, una tía muy divertida. Y la verdad que me divierto mucho cada vez que la veo y cada vez que puedo tomar algo con ella. Y en ese sentido no voy a dejar de hacerlo porque haya gente que piense que si somos novios o no. Cuando tenga novia lo diré, o sea, abiertamente. Y ahora mismo solo tengo amigas y con las que me lo paso muy bien. También habló de unas imágenes en las que se ve muy cariñosas su exmujer, Arantxa de Benito, con su amigo Álvaro Muñoz Descasi. Quería venir para hacer lo que quiera y para rehacer su vida, como yo. O sea, que en ese sentido, pues bueno, que disfrute, ¿no? Es una de las actrices españolas más deseadas. Y este año volveremos a verla en la gran pantalla de la mano de Vigas Luna. ¿Quieren saber cuáles son los secretos de belleza del zapataki? Atentos al siguiente vídeo. Yo tengo mis rutinas de limpiarme bien la cara todos los días, por la mañana y por la noche, y hidratarla, ¿no? Y llevar una protección ahora con el sol, que es, que bueno, cada vez está más fuerte. Después de terminar su relación con Edwin Brody, nos confiesa que no hay nadie que ocupe su corazón, pero que cuando lo tenga, lo sabremos. Guardo para mí, es parte de mi vida privada. Seguramente que con el tiempo os enteráis de todo. Los grandes de la moda italiana han desfilado estos días en la Semana de la Moda de Milán. Les dejo con sus propuestas para el próximo otoño-invierno y les espero con más noticias la semana que viene aquí en Dora News. Saquetas, abrigos y culottes de color negro son los protagonistas de la colección de Dolce & Gabbana. Cavalli vuelve a apostar por los estampados animales, vestidos largos y también por pantalones que dejan al descubierto las piernas en la lencería. Los vestidos de noche, largos y cortos, han llegado de la mano de Versace con colores muy atrevidos y tejidos metálicos. Mientras que Armani ha presentado una colección futurista con mucho terciopelo, cortes geométricos y una mezcla de colores vivos y tonos pastelos.